¿Qué es la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Soy la doctora María Elena Dávalos Gámez, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la licenciatura de médico cirujano en la generación 74-79. Pues muchos recuerdos, pero el más bonito de todos es la convivencia que teníamos todas las primeras generaciones. Convivíamos mucho entre nosotros, éramos un gran equipo. La convivencia, llegar a las aulas, las primeras aulas, andar entre las vacas porque anduvimos entre vacas. Nosotros, fueron épocas bonitas de nuestra carrera. Bueno, a mí la universidad desde el primer día que entré, siempre mi ilusión fue cubrir todas mis metas, todas mis expectativas. Lo que más me dejó fue el sentido de responsabilidad y de cumplimiento a todas las labores y la ética profesional que nos inculcaron los médicos que se dedicaron al 100% a nosotros. Fueron médicos que dedicaron mucho tiempo de su vida, el doctor Pérez Romo, el doctor Camilo Apes, el doctor Ramírez Isunza, el doctor Guillermo Ramírez Valdés. Eran médicos que se dedicaron al 100% a las primeras generaciones de la universidad. Para mí la universidad es mi casa, para mí es un orgullo ser parte de esta universidad. Hemos logrado, al menos en lo personal, yo he logrado todas las metas que me he planteado desde que inicié mi carrera de medicina. He tenido puestos tanto en áreas de gobierno de las instituciones como en áreas sindicales también. Soy médico cirujano y médico familiar. Tengo el título que se me otorgó la universidad desde médico cirujano. Posteriormente hice la especialidad de medicina familiar. Estuve en varios puestos hasta llegar en una de las instituciones de más fama en México. Estuve como secretaria general. Terminó mi trayecto ahí. Actualmente me desempeño como directiva en otra de las instituciones también de más relevancia en el país. Soy la doctora Dávalos, orgullosamente gallo. ¡Gracias por ver el video!